¡Suscríbete! El amor es una planta, si la cultivas progresa, la descuidas o la arrancas, es seguro que se seca, ya después si la replantas, no es muy fácil que florezca El amor es una planta, entre dos la ven crecer, la más bonita entre tantas, en el mundo puede haber, cultivada entre dos almas, un hombre y una mujer De la vista va naciendo y enraizan el corazón, poco a poco va creciendo como una flor en botón Pero lo andas destruyendo las mentiras y traición Y pégate chiquita, es Norberto Salgado El amor es muy bonito, si se trata con respeto, crece como un limoncito, bien cultivado en el huerto, se destruye facilito, no más que le jueguen chueco De la vista va naciendo y enraiza en el corazón, poco a poco va creciendo como una flor en botón Pero lo andas destruyendo las mentiras y traición